Se acabó nuestro tiempo de querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir, yo no voy A detenerte Los amores a la fuerza no convienen Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tu te quedes O te largues si no tienes sentimiento Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañaras de mi cariño Solo ponle en tu lino rojo No te recuerdo Buscar lo que quieras Que no te he dado Cargaré con tu adiós Sobre mi sombra Tú serás Lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañaras de mi cariño Si algún día extrañaras de mi cariño Solo ponle en tu libro de recuerdo Aguantirame Pero no regreses nunca Y o no regreses nunca